Misioneros de la Divina Voluntad Misioneros de la Divina Voluntad Y te invito a continuar en este proceso que llevamos en nuestro canal Misioneros de la Divina Voluntad En el cual pues no puedo subir videos con la continuidad que quisiera Por mis muchas ocupaciones y porque como ustedes saben pues primero está el cumplir los deberes de estado Pero si con la medida que pueda seguir adelante con esta misión Tengo aún pues muchos temas, videos de charlas que he estado dando desde el año pasado en vivo Que me falta por editar y seguir subiendo Con temas súper importantes Así que te invito para que los compartas, los veas, los medites Y con la ayuda de Dios puedes poner en práctica todas estas verdades que son siempre eternas Así sean videos grabados en meses anteriores O incluso si se tratara de videos de hace años La verdad nunca cambie A ese propósito en esta ocasión quiero compartir con ustedes La lectura de una carta de Luisa Picarreta Que se encuentra en una colección de libritos llamados Cartas de Cielo Fías Voluntas Tuas y Cudinchelo de Dinterra El Fías Voluntas Tuas y Cudinchelo de Dinterra aparece en la portada del libro Si no estoy mal, son tres volúmenes de estas cartas de cielo Que fueron dictadas a un grupo de la Divina Voluntad En un grupo de oración de Ecuador Y son unos libros que han sido editados ya desde hace años Por la editorial Casa de la Misericordia Que son de la librería espiritual La librería espiritual de Ecuador Esta carta es del 3 de junio de 1994 Es decir, de hace ya 30 años Casi 30 años Pero como digo, pues es una verdad que no cambia Son consejos, son unas cartas que me han parecido Que si son verdaderas Porque pues concuerdan totalmente con el libro de cielo Y obviamente con la doctrina de la iglesia católica Y que tienen cosas muy prácticas Y unas oraciones muy bellas también, muy completas Estas cartas pues como ella maneja un lenguaje muy para pequeños Y muy práctico, muy sencillo Pues nos van a ser muy útiles Meditarlas para que podamos ir aterrizando realmente en nuestras vidas Toda esta doctrina celestial de la Divina Voluntad Y podamos así permitirle al Señor cada vez más vivir Realmente esa vida divina en nosotros Y bueno, aunque para nosotros 30 años es mucho tiempo Realmente en los planes de Dios pues son solo segundos Sabemos que estamos en la última hora Como varias veces he repetido Lo dice San Pablo Estamos en la última hora hace más de 2000 años Ahora que diremos Estamos en los últimos segundos Y para el Señor eso 50, 100 años son apenas unos instantes Porque para el un día son mil años Como dice la palabra de Dios Por eso podemos decir que estos mensajes son para nosotros hoy Son para estos últimos tiempos Bueno, voy a ir leyendo la carta Y si en algún momento El Espíritu Santo así me lo permite Hacer algún comentario Para tratar de profundizarla O ayudar de alguna manera Que sea todo esto más comprensible Para todos nosotros Esta carta está en el primer volumen De estos libros de cartas del cielo Es la decimotercera carta Dice así Mis amados hijos en la Divina Voluntad Hijos Debe llegar el momento En que la voluntad de ustedes Y la voluntad de Jesús Sean una Y no exista división alguna El alma que tiene deseos personales Es y será infeliz Pues siempre le faltará algo Para ser feliz La Divina Voluntad Todo lo posee Por esto les dará posesión De todo lo que es imposible Para las criaturas Porque tienen limitaciones Cosa que en la Divina Voluntad No existe En la Divina Voluntad Se posee todo Tanto que sobra Para darle a los demás Pues no tendrán que copiar Las cualidades divinas Sino que serán poseedores de ellas Hijos Esfuércense para que sean poseedores De la Divina Voluntad Para esto reparen continuamente Tan continuamente Que se fundan con mi Jesús Y formen una gran muralla De reparaciones Que se convertirá inmediatamente En una defensa para ustedes Una defensa que no se puede traspasar Será como una inmunidad del alma Que ni el frío Ni el calor Ni la lluvia Ni el viento Puede traspasar Aquí pues es muy especial Lo que nos dice Confirmando una frase De nuestro Señor En el Libro de Cielo Cuando el dice Cuando el enseña Que si el alma Quiere estar al seguro Le dice así a Luisa Y a través de ella A nosotros Si quieres estar al seguro Haz reparación Y hazla junto conmigo Ese darle a Dios Lo que se le debe dar a Dios Ese tratar de vivir Amando verdaderamente al Señor Es decir El alma reparadora Es aquella que quiere amar a Dios Por los que no lo aman Que quiere obedecerle Por los que no le obedecen Que vive ya más en función de Dios Y de sus planes Que del pequeño plan del yo Que vive más en función De los intereses de Cristo Y de la iglesia Que de los propios Entonces eso forma una Es decir Pone al seguro al alma Y que importante esto Sobre todo en estos tiempos De tanta inseguridad precisamente De tanta desconfianza De tanto engaño De tanta apostasía De tanta confusión Y queremos estar al seguro Es decir No salirnos del camino de la verdad No caer también en herejías No caer también en la apostasía Que ya se ha vuelto algo Casi general Como estaba profetizado Esa apostasía general Dentro de la iglesia Que llevaría a muchos A entrar en comunión Con una falsa religión Con una falsa doctrina Por eso es muy importante Que nosotros aprendamos Viviendo en la divina voluntad A vivir más en función de Jesús Porque reparar es Vuelvo y repito Darle a Dios Lo que se le debe dar a Dios Y tratar de estar amándolo Entonces ¿Qué se le debe dar a Dios? Pues todo Toda la gloria Todo el honor La correspondencia Ese te amo Continuo Eso me va a mantener al seguro Por ejemplo Con el tema De las misas Que hay tanta confusión Pues así yo vaya A la misa tradicional O moderna Pero ir con esa intención De reparación De estar más En la voluntad divina Que en la humana Y eso me va a llevar A mí a estar Es en Jesús No en el yo Y me va a llevar A querer Como consolar a Jesús Acompañarlo Alegrarlo Satisfacerlo Lo mismo al recibirlo En la sagrada comunión Es muy importante eso Estar en esa actitud Es una actitud de vida La actitud de la reparación Es aquel que quiere Como sanar Las heridas del corazón De Jesús Y la forma más profunda Digamos la finalidad Es yo darle al Señor Mi voluntad Completamente Mi corazón Toda mi vida Así es la mejor forma De reparar Porque ya Es un vivir en Él Y voy a estar reparando De manera continua Cada uno de mis latidos De mis sufrimientos De mis oraciones Va a ser Una continua reparación Al corazón de Jesús Y como nos dice Luisa Da como una inmunidad Al alma Aquí ella dice Que ni el frío Ni el calor Ni la lluvia Ni el viento Puede traspasar Sabemos que para el alma No es eso O sea ella se refiere De eso a otra Usando un lenguaje De cosas físicas Como el frío La lluvia Etcétera Pero nos quiere decir Más bien Si como esas tribulaciones Esas penas Esas desolaciones La persecución Todo lo que sabemos Que puede venir Para la iglesia En los últimos tiempos O que ya está viniendo Nada de eso Va a traspasar Al alma Afectarla Porque Esta fundida En Jesús Está en esa actitud De reparación Continúa Hijos Es lo maravilloso Lo divino De hacer la divina Voluntad Se convierten En hostias vivientes Mi Jesús Es sumamente agradecido Y da abundantemente Gracias Ante el mínimo acto Aquellas almas En que la voluntad humana Va desapareciendo Para renacer La voluntad divina Reciben todo el amor De mi Jesús Y el las ama tanto Que esa potestad Que los sacerdotes Tienen para consagrar En las hostias sacramentales En las almas Que viven En la divina voluntad Mi Jesús Se reserva Esa potestad Y el mismo En cada acto Que el alma Haga en la divina voluntad Él la consagra Para sí mismo Esto lo hace mi Jesús Porque las almas De su voluntad Sufren más Y se sacrifican más Que las que no viven Su voluntad También nos confirma Lo que el Señor Enseña en los libros De cielo Todo porque Claro Como aquí La que nos dice Esta carta Luisa Picarreta Pues Ella está condensando En cosas muy prácticas Muchos capítulos Muchas enseñanzas Del Señor Nos está resumiendo Para nuestra vida Todo lo que El Señor Le ha mostrado Y le ha enseñado A ellas De que estaba En la tierra Obviamente Ahora en el cielo Posee la plenitud De ese conocimiento Y lo que nos está diciendo Es súper importante Sabemos que La finalidad Del Señor Es esa Con el alma Que llama Vivir en este reino De su voluntad Es transformarla En el mismo Jesús Por lo tanto Es una hostia viva Y como explicaba yo En alguno De los últimos videos Llegar a ser Como un árbol De Jesús Es decir Que de nuestros actos Salgan vidas divinas De Jesús Eso es lo que Ella nos está Confirmando acá Que el Señor Puede hacer Como repetir Ese milagro De la consagración Es decir De como crearse A sí mismo En la hostia En cada hostia Consagrada Ese milagro Lo quiere repetir En los actos divinos En los actos Que se hacen En su voluntad Él crea una vida Divina de sí mismo Es algo Impresionante Que solo vamos A poder ver Y comprender Plenamente En la eternidad Pero Estando en este destierro Pues debemos Actuar en fe Creyendo Que así es Que el Señor Lo hace Creyendo que Los ángeles Están atentos La Santísima Virgen A recoger Todos esos actos Que nosotros Ofrecemos En la divina voluntad Y que Él los está Transformando Eso Está repitiendo Lo que hace En cada santa misa Para llenar De nuevo Todo el universo De Jesús Porque esa fue La finalidad De Dios Al hacer la creación Es que Es ver el reflejo De su hijo En todo Y ver el reflejo De su hijo Especialmente En cada ser humano Y con la divina voluntad Pues se va a cumplir Esa finalidad Y aquí Cuando nos dice Que las almas En su voluntad Son las que sufren Más Y se sacrifican Más Porque también La divina voluntad Ensancha La capacidad De estas almas Las va transformando En Jesús Y claro Ya empiezan a sufrir No por las Pequeñeces O las cosas Las cosas naturales Por las que sufre La gente En el mundo Sino que empieza A sufrir Por lo que Jesús Sufre Por lo tanto Obviamente Es una cruz Mucho más Extensa Más divina Y también En ustedes Por eso Por eso Como Él Está en ustedes Y ustedes En Él Van a pedir El don De la misericordia Miren esto Tan importante Esta es la finalidad De la creación El Señor Darse El hombre Recibirá Ese flujo Continuo De Dios Mismo Y de su amor En todas las cosas Y corresponderle Como dejarnos llenar De Dios Como un cáliz Que está vacío De sí mismo Y por eso Dios lo puede llenar De sí mismo Ese es el fin Con el cual Dios hizo al hombre Por eso Lo hizo A su imagen Y semejanza Porque como He repetido Varias veces Lo hizo Con la finalidad De que Como un recipiente Que tiene la forma De Dios Para estar lleno De Dios No de otras cosas Y en esa medida En que yo me voy Dejando llenar De Él Pues puedo ir pidiendo Esos dones Que me asemejen Más a Él Por eso Ya en la divina voluntad Más que virtudes A nivel humano Como por el esfuerzo humano Como por ese camino De la ascética Y de la práctica De las virtudes Es un camino O sea Se está en el mar En el mar Donde Digamos que las virtudes Como un ejemplo Para que me entiendan Es como si las virtudes Fueran Esos peces Que están nadando Dentro de un mar Pero la divina voluntad Es ese mar Entonces El que está en la divina voluntad Ya está En ese ambiente divino Donde puede poseer Y disponer De todas las virtudes Pero hay que estar atentos Y ahí Igual es un proceso No es algo mágico Pero ahí Se trata de estar Mirando a Jesús Amando a Jesús Conociendo a Jesús Y ya Ahí van El Señor El Señor El Señor mismo Va transformando Al alma en Él Y por lo tanto Va cambiándonos Ese corazón lleno De vicios Por un corazón Lleno de virtudes Pero la divina voluntad Supera todas las virtudes Mejor dicho Como el mismo Señor Enseña Es la fuente O es como digo Ese ambiente Donde ellas nadan Donde ellas habitan Esa misericordia Que al hombre le falta Por eso Como él Están ustedes Y ustedes en él Van a pedir El don de la misericordia Esa misericordia Que al hombre le falta Para su prójimo Ustedes la van a pedir Para poder ver Hasta en los detalles Que les parezcan grotescos Por esa misericordia divina El amor Y la bondad No pueden pretender Amar a mi Jesús Que no lo ven Algunos Si no aman primero A sus hermanos Que si ven Aquí dice Que no lo ven Entre paréntesis Algunos Porque En la divina voluntad Hay algunas almas Que ya ven al Señor Seguro en este grupo Las había O las hay personas Que veían al Señor De alguna manera Digamos más Sobrenatural Pero esto pues Es lo que siempre Se nos ha dicho En el evangelio Si no pueden amar A sus hermanos Que ven Menos al Señor Que no lo vemos Y esto es muy importante Pedirlo porque Como yo lo he dicho Varias veces Aquí en el canal Tenemos la tentación De la soberbia espiritual Que hace que nuestro corazón Se vuelva duro Y por lo tanto Falto de misericordia Y a los demás Y por eso se cae En el estar juzgando En el estar condenando Más ahora En estos tiempos Es muy peligroso Caer en eso En que hay Como decía Como sabemos Pues tanta División Lamentablemente Dentro de la iglesia Es una tentación El creernos Como el grupo De los buenos De los justos De los que se van a salvar De los remanentes Y empezar a ver A los demás Sin misericordia ¿No? Empezar a ver A los demás Como unos enemigos Cuando sabemos Cuando sabemos Que los verdaderos Enemigos Son los demonios No los seres humanos Aunque cuando ya Hay seres humanos Que están consagrados Al demonio Y son enemigos De la iglesia Pues también son Enemigos nuestros Pero eso no quita Que los veamos Con misericordia Y con amor Y que sigamos orando Por su conversión Como siempre hicieron Los santos Empezando por Nuestro mismo Señor Jesucristo Que pues Todo lo que nos manda Es porque Él dio ejemplo Primero Y si Él nos manda Amar a los enemigos Es porque Él los ama Y eso pues Nos dio Clarísimo ejemplo Porque si muchas veces Nosotros Nos falta eso Nos falta ver Con misericordia A los pecadores Al mundo A los demás A los enemigos Y eso nos va a llevar A vencer al demonio Porque el demonio Detesta eso Detesta el amor Es algo que Él no puede imitar Que Él ya perdió Entonces el ser Verdaderamente misericordioso Es una de las cosas Que más Nos va a asemejar A Dios Continúa Luis Ahí se pidan El don de la fortaleza Este don es Indispensable Para sobrevivir Hay cosas Que se pueden soportar Porque son pasajeras Pero para soportar Algunas otras Se debe pedir El don de la fortaleza Un dolor estomacal Pasajero Se puede soportar Porque se sabe Que con medicamentos Rápido eso pasará Mas no así Se soportaría Un dolor Que proceda De un cáncer incurable Para eso Se necesitará El don de la fortaleza Y como ustedes Son hostias Vivientes Así tendrán que dar Y para dar Lo que se les va a pedir Deben poseer El don de la fortaleza Así que pues Sobre todo Claro Para estos tiempos Que vienen Sabemos que se nos va a pedir A muchos De nosotros De la iglesia fiel El martirio El martirio Que es más bien Un regalo Que Dios nos quiere dar Muy grande O algunos Entonces Desde ya pedir eso El don de la fortaleza Para todas las circunstancias O cruces O pruebas Que puedan venir Siempre con la confianza De que es por amor De que es para bien De que el Señor Va a estar siempre con nosotros De que todo es Ese misterio de la cruz A través del cual El Señor se burla De los enemigos Y siempre lo ha hecho Siempre el demonio Ha estado ahí Siempre han habido Esas prefiguras Del anticristo Desde el antiguo testamento Siempre han habido Momentos de persecución Para el pueblo santo de Dios Ahora para la iglesia Y Dios saca bien de eso Y pues muchas pruebas Y penas sobre todo Son merecidas Por los pecados De los hombres Por la infidelidad Porque de todos En mayor o menor medida Hemos caído en la idolatría Es decir Abandonar al Dios verdadero Por ir En pos de los dioses falsos De este mundo De este tiempo Ya no como esa antigua Idolatría de imágenes En el antiguo testamento En que se hacían Ídolos fabricados Por las manos humanas Con metal Y cosas así Con metal Y con materia Así como esculturas Que eran adoradas Como ídolos Sino hoy en día Pues esos bienes terrenales El dinero El placer El poder El mismo yo El ego Que es el mayor de los ídolos Ese hombrecito moderno Que como tantas veces Se ha enseñado acá en el canal Es el mayor ídolo Para sí mismo Y todos hemos caído en eso De alguna forma Y por eso Pues merecemos eso Sufrimientos Purificaciones Tribulación Pobreza Muchas cosas Que nuestra naturaleza humana Rechaza Pero que en la divina voluntad Entendemos que van a ser Por amor y para bien O que son Porque sé que muchos Ya han pasado por estas pruebas Las están pasando O nunca han dejado De estar en un estado De cruz y de sufrimiento Continuo Pero lo que sí sabemos Es que En la medida en que Nos dejemos transformar En Jesús Con el don de la divina voluntad Esa purificación No solo va a ser más llevadera Sino también más dulce Más suave Y vamos a ser preservados De muchos males Como la misma Luisa Y la Santísima Virgen Sobre todo enseñan En sus mensajes En sus cartas El Señor va a obrar Grandes milagros En favor de los que estemos De verdad en Él Y con Él Pero para el mundo Pues va a ser terrible O sea Entre más purificada Está el alma Pues obviamente Menos purificación Va a necesitar Tanto acá Como en el purgatorio Y lo que el Señor Promete es eso El alma que viva En su voluntad De verdaderamente Pasa derecho al cielo Por eso aprovechemos Hermanitos Aprovechemos este grandón Estos conocimientos Aprovechemos Que podemos leer Los libros de cielo aún Que podemos leer la Biblia Que podemos orar Que podemos ir al Santísimo Todo Aprovechemos este tiempo Que aún tenemos De misericordia Para entregarnos A una vida espiritual Verdaderamente Para que cuando vengan Las grandes pruebas Pues estemos preparados Realmente Y llenos de este don De la fortaleza Hijos Hoy ustedes Son flores Que después de estar ocultas Reflejan la belleza De los indescriptibles colores Así es que mi Jesús Está dejando mostrar Todo lo bello Que ustedes tienen escondido Les amo Y les protejo Constantemente Escuchen lo que dice Luisa Que es grande Es una reina Es poderosa Junto con la Santísima Virgen Son esas dos mamás Grandes que tenemos Que acá en la tierra Sufrieron muchísimo Y que Gracias al fías De cada uno de ellas El primer fías De la Santísima Virgen Sabemos que gracias a él El Señor Empieza esa gran obra De la redención Y gracias al fías De Luisa Empieza la gran obra De la santificación Y ella nos lo está Confirmando Que nos protege Constantemente Nunca sean ustedes Los protagonistas De su vida Dejen que el protagonista Sea Jesús Que sus obras Sean conocidas Que su amor Desborde sus corazones Que los mandatos De la divina voluntad Sean luz que guíe Sus vidas Y el sol Que caliente sus almas Yo no recibí El rayo del sol Mas no lo necesité Porque llevé El sol dentro de mi alma No necesité El alimento Porque el alimento Está conmigo Así serán ustedes No en el grado igual A la esposa De la divina voluntad Pero sí Cuando no haya sol No lo necesitarán Cuando no haya alimento Podrán sobrevivir Por eso pidan El don de la fortaleza Para que en el divino querer Sean fuertes En todo momento Tremendo esto Que nos dice ella acá Que no lo está No solo prometiendo Sino afirmando De que así va a ser De que así va a ser De que así es La divina voluntad Es la fuente de todo Suple todo Por eso no tengamos Miedo aún En los momentos más difíciles Tengamos esa confianza Y esa comunión Continua con el Señor Va a hacer que Sobrevivamos aún En los momentos más difíciles Y sí Ella nos pone El ejemplo de ella misma Dice que no lograremos El grado igual O sea no estamos llamados A algo tan fuerte Como lo de ella Porque es la esposa De la divina voluntad Si en alguna medida Se nos van a dar Estos dones también Ella recuerden vivió Si no estoy mal 64 años Alimentándose solo De la sagrada eucaristía Y estaba bien No se estaba muriendo De hambre Y bueno aquí concluye Esta carta Con una hermosa oración Que te invito Que cierres los ojos Recojas tus sentidos Y entres en la divina voluntad Para hacer esta oración Divina voluntad Vamos a hacerla en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Divina voluntad Fuego bendito Quema mi alma Y graba en ella Tu santa voluntad Tu enamoras los cielos Ante tu belleza Los coros celestiales Se rinden Y yo pobre criatura Con tu voluntad Me fortalezco Y me raptas Me enamoras Me seduces Me traspasas Con tu amor Tu voluntad Me mantiene puro Bello y fuerte Ya que tengo Tu pureza Tu belleza Y tu fuerza Encanto de mi vida Ráptame Y llévame a tu reino Divina voluntad Es la sangre Que alimenta mi alma No puedo vivir sin ti Mi alma se debilita Si no te tengo Vida de mi vida Alma de mi alma No puedo vivir Separado de ti Fluye a través de mi ser Que no es mío Sino tuyo Porque hoy Me entrego Y consagro A tu santísima Y divina voluntad Redención del género humano Divina voluntad Mírame postrado Ante tu altar Quiero vivir estrechamente Unido a ti Hoy, siempre Y por toda la eternidad Me has dado a probar Las delicias De tu voluntad Alabado seas Divina voluntad Te pido en este día Por los pródigos Que te han abandonado Toma mi amor Toma el altar De mi alma Hazlos volver pronto A tu voluntad Hazlos volver Al puerto de la verdad Para que bajo la sombra De tu divina voluntad Seamos pronto Un solo rebaño Amén Acá en este librito Hay varias oraciones Muy bonitas Voy a terminar con otra Para que la hagas Como les digo Este libro Se pueden conseguir En la librería espiritual Ven divina voluntad Con el poder De tu santo espíritu Desciende en mí Y enfunde tus dones En esta nueva criatura Que hoy nace A una vida nueva Como nueva criatura Dame nueva sabiduría Nueva fortaleza Y nuevo amor En la luz de la verdad Divina voluntad Me proclamo Criatura nueva en ti Amén Bueno queridos hermanos Les invito A tomarse muy en serio Este llamado A ser misioneros De la divina voluntad Que es la finalidad De la creación Porque un misionero De la divina voluntad Es aquel que se deja Transformar en Jesús En esa hostia viviente Y toda su vida Todos sus actos Irradian Se convierten en soles Que difunden luz divina En todos los tiempos Por eso esto es algo Muy grande Muy valioso Muy hermoso Es algo más grande Y más valioso Que ganarse una lotería De millones de dólares Por eso aprovechémoslo No nos dejemos engañar Por este mundo Que nos distrae Que nos Mejor dicho El demonio está atento Trabajando para que No conozcamos esto No lo vivamos No lo tomemos en serio Por eso te invito A ver estos videos completos A difundirlos Especialmente con aquellas almas Que el Señor les ponga En el corazón Que vean ustedes Que pueden aprovechar esto Bueno que la Santísima Virgen María Y nuestra Madre Luisa Nos tomen de la mano Y nos lleven a Jesús Amén